¡Udió, Udió, 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 Sefi, Güero, Sefi, Güero, Sefi. Acercado, acercado, yo estaba esperando que cante mi canción, ya estaba fecha, viviré en mi poder, y a la luz del amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es una oscuridad De la necesidad de acción, de la paz y de la vida Y un dulce por la cruz, y yo te entregaré la razón A, 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 tu dulce como el vino, salada como el mar Y tu dulce por la cruz, y tu dulce por la cruz Y tu dulce por la cruz, y tu dulce por la cruz Hace calor, me hace calor, yo estaba esperando Que canta, diga, si me clara, si esa montaña Brindemos por ella, y hagamos el amor en el bando Y si, brinam Thoseho, un dulce por la cruz, y tu dulce por la cruz Es un músculo santo, te ahorrarás por la cruz De la paciencia a mi herva, y tu dulce por la cruz Y yo te entregaré la razón A, 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 tu dulce por el vino, salada como el mar La garganta profunda, sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, me entregas eso indista con la sacerdotisa de amor Lugas venidas y libres, luna vez, pero en tu tierra de los ojos de tu tierra La moral de sufrifa, caja sin sentir, te rechazas en tu corazón, que teñes muy bien Ah, 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 ah-Ipa de imaginaste que ya es menor de edad Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nos queremos juntos a cantar. Iremos a un hotel, iremos a cenar. Iremos a un hotel, iremos a cenar, iremos a cenar. Bueno, pues nada, estáis bien en esta Navidad que Dios nos ha concedido este año, ¿de acuerdo? Sí, no bebe mucho alcohol, que luego pasa lo que pasa, que luego subí al escenario y no sabéis lo que decir, que es lo que me está ocurriendo a mí en este preciso instante, ¿vale? Vale, arriba. La pandereta que es rudo, ¿eh? No la te cae ya muy estático. Ok, dale. No la te cae ya muy estático. No la te cae ya muy estático. No la te cae ya muy estático. No, sirve. No, no la te cae ya muy estático. ¡Gracias! 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 Santa Lucía, Miguel Río, pero pasado por el filtro de Meclán, es decir, la guarrería más grande del mundo. Y nosotros, que estamos aquí, lo acompañamos y lo hacemos.